El turno de la Danza Árabe de la Escuela de Danzas Árabes Yadiva de Evelyn Abelo. Lara Chávez, Rocío Duarte y Sofía Yulier nos van a representar El Beso. El turno de la Danza Árabes Yadiva de la Granada Árabe de la Franza Árabes Yadiva de la Feri, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte el aplauso!